Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Hace tiempo he esperado el momento Y oírle tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Varios que no se acomoda